Música Todos vuelven a la rienda y bien a cielo A ver, truco y compadre de su amor Todos muestren por la luna del pueblo Y por si hago su provisión, no hace un amor Vamos a hablar con solitarios del pasado Cuantas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven a la rienda donde nacieron Donde la rienda, donde la muerte, donde se va El aire nos trae con su manto La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dicen muy claro al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dicen con voz misteriosa De caldo y de rosa, de luna y de miel El canto de amor de esa tierra Que la querida es ausencia, que no nos suena ayer Música ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú estás en la cama y en monta de caballo para! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A bailar! ¡A mi bendito! ¡El cantador de barrio! ¡A mi bendito! ¡A mi bendito! ¡A mi bendito! ¡Quítate de María! ¡Con el golpe que vengo yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!